Dale tu presencia, dame tu naturaleza Dale alguna clave que me sirve más a ti Mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te llevo a ser feliz Dale alguna prueba de amor, calma el dolor Quiero entrar siempre a mis besos vibrando en tu cuerpo Dale alguna prueba de amor, calma el dolor Quiero entrar siempre a mis besos vibrando en tu cuerpo No me digas que no, que no vas a venir Que yo te llevo a ser feliz Ya dame señas de tu amor Dale un rumbo a mi emoción Para hallar el camino de tu corazón Dale mi amor, dale mi amor Dejame el dolor, pierde el palma siempre a mis besos vibrando en tu cuerpo Dale alguna prueba de amor, dejame el dolor Viene nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no, que no vas a venir Que yo te llevo a ser feliz Que yo te llevo a ser feliz Dime que yo te llevo a ser feliz Dime el día de hoy Dime el día de hoy Dime el día de hoy Que no vas a venir Que yo te llevo a ser feliz Dime el día de hoy Dime el día de hoy